Partieron de las mejoradas Doña Cayetana y Tía Marta. Por fuera Royal Payne en la delantera, dos cuerpos de ventaja, los aumenta tres. En el segundo, Jaela. Cuatro cuerpos para Royal Payne, segunda Jaela, tercera por fuera, Cristin. En el cuarto, Sovich, quinto, Anamberkis, sexto, Oriented. Séptimo por los paros, Bonita Flor, octava, Anahues en la curva. En el noveno por el centro, Subicó, Doña Cayetana. Están entrando a tierra derecha, este penúltimo Perucho Peña, penúltimo queda por el lado interior, El Goro. Última, Yamamita. Royal Payne en la delantera, mantiene cinco cuerpos. En el segundo, queda por el centro, Oriented. En el tercero, por fuera, Jaela, a doscientos metros finales, sigue la delantera Royal Payne. Mantiene cuatro cuerpos, segundo por el centro, Oriented, el que a corta distancia en los últimos metros. Primero, está un cuerpo puntero, Oriented sigue a cortar distancia, va pasando fácil al primer lugar. Gana Oriented, segundo queda Royal Payne. Tercero estrecho entre Jaela y Anamberkis, quinto para Anahues. Sexto, Sovich. Séptimo, Bonita Flor, octava, alma misteriosa. En el noveno queda por el lado interior, Doña Cayetana. Más atrás llegaron Tía Marta, Punta May, Perucho Peña, El Goro. E en el último, Cristín. Más atrás llegaron Tía Marta, Punta May. Partieron. De las mejoradas, Doña Cayetana y Tía Marta. Por fuera, Royal Payne en la delantera, dos cuerpos de ventaja, los aumenta tres. En el segundo, Jaela. Cuatro cuerpos para Royal Payne, segunda Jaela, tercera por fuera, Cristín. En el cuarto, Sovich. Quinto, Anamberkis. Sexto, Oriented. Séptimo, por los paros, Bonita Flor. Octava, Anahues en la curva. En el noveno, por el centro, Subicó, Doña Cayetana. Están entrando a tierra derecha. Este penúltimo, Perucho Peña. Penúltimo queda por el lado interior, El Goro. Última, Yamamita. Royal Payne en la delantera mantiene cinco cuerpos. En el segundo, queda por el centro, Oriented. En el tercero, por fuera, Jaela. Doscientos metros finales, sigue la delantera Royal Payne. Mantiene cuatro cuerpos. Segundo por el centro, Oriented. El que a corta distancia en los últimos metros, está un cuerpo puntero. Oriented sigue a corta distancia, va pasando fácil al primer lugar. Gana Oriented. Segundo queda Royal Payne. Tercero estrecho entre Jaela y Anamberkis. Quinto, Paranahues. Sexto, Sovich. Séptimo, Bonita Flor. Octava, Alma Misteriosa. En el noveno, queda por el lado interior, Doña Cayetana. Más atrás, llegaron Tía Marta, Punta May, Perucho Peña, El Goro. En el último, Cristín. Más atrás, llegaron Tía Marta, Punta May, Perucho Peña, El Goro. En el último, Cristín.